Mala Hablan que ella es mala Pero lo que pasa Su aroma me relaja Y mi mente a volar A volar Hablan que ella es mala Mala, mala Hablan que ella es mala Dicen que es mala pero con ella me río La conocí a los trece y me metió en un lío Con amigos y compas hoy la pasamos bien La vida es una fiesta pero ella también Dicen que es mala pero con ella me río La conocí a los trece y me metió en un lío Con amigos y compas hoy la pasamos bien La vida es una fiesta pero ella también Tenía trece años cuando me la presentaron Yo andaba tranquilo así que no estén en la mano Pero algo tenía ella, traían puertos los del barrio Se armaba la fiesta y no podía faltar La fui conociendo y de ella quería saber más El aroma que tiene es inconfundible Siempre me relaja Si es un día terrible sonrisas me saca Mala Hablan que ella es mala Pero lo que pasa Su aroma me relaja Y mi mente a volar A volar Siempre que te beso me voy en un viaje Mañanas o tardes no dejo de acariciarte No sé si sea adicto pero quiero más de eso No necesito gente contigo estoy completo Me la paso chingón Siempre se prende el cantón El problema y su flow Pasándola de aquellas Por toda la cuadra Hablan que es mala Dicen que es mala pero con ella me río La conocí a los trece y me metió en un lío Con amigos y compas hoy la pasamos bien La vida es una fiesta pero ella también Dicen que es mala pero con ella me río La conocí a los trece me metió en un lío Con amigos y compas hoy la pasamos bien La vida es una fiesta pero ella también Él no También Gracias por ver el video.